La serie educativa Lini Babas vuelve con una tercera temporada gracias a la colaboración entre el Consejo Nacional de Televisión Infantil y el Instituto Milenio de Oceanografía. En sus capítulos, la pequeña Lini y su caracol Babas viven diversas aventuras y reflexionan sobre diversidad, tolerancia y cuidado de la naturaleza. La serie con la que los niños podrán ir conociendo nuevos animales y ecosistemas marinos podrá ser vista a través de distintas plataformas de televisión y también estará disponible a través de YouTube.